¿Qué es la palabra de Dios? Acerca de la necesidad de conocer la palabra, porque los días que estamos viviendo son muy difíciles, es cuando la decadencia se está metiendo en todas partes, y donde no estar bien afilado en lo que es la realidad de la palabra confunde a la población y aún confunde a la gente de la iglesia. Recién decíamos que estamos pensando en instruir a los niños y que a veces el que ya es más grande, el que es adulto, no tiene la misma avidez de aprender como encontramos en los niños y en los adolescentes. Y doy gracias a Dios porque el Señor pone esta motivación, en este caso con toda esa población, que no está tan cercana a nosotros, a los medios, a la literatura, a los libros, y doy gracias al Señor. Y vamos a orar por esto entonces. Señor, te damos gracias porque de un mismo Espíritu tú nos has hecho un cuerpo y cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Y queremos reconocer, Señor, en esta hora, esa necesidad de sentirnos unidos, Señor, y siendo parte uno del otro, y todos en el conjunto, ser la voz de aquello que comenzaste al enviar a Jesucristo, y que después extendiste a través de la vida de todos aquellos que son salvos y llevan tu palabra. Gracias, Señor, por esta hora y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba buscando el texto este que dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en toda justicia. Porque en realidad toda la palabra de Dios debe ser conocida, y debe ser conocida en la profundidad que tiene. Porque por nuestras tradiciones religiosas, de las cuales no nos podemos escapar nosotros, no debemos olvidarnos que el descubrimiento de América de 1492, estuvo impulsado por los reyes católicos, y que antes que eso estaba toda la religiosidad judía. Y después se manifestaron diferentes tipos de religiones que, a veces hablando de un mismo Dios, confundían en diferentes maneras de ver lo que la palabra de Dios dice. Y quería compartir en principio que la palabra de Dios dice, que estoy por leer en Efesios, capítulo 3, perdón, capítulo 4, donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros factores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la certimaña del error. Y si hubo una época donde esto se hizo manifiesto, pero abiertamente, sin ningún tipo de cuidado, de vergüenza, esta era que nosotros nos tocó. Dice que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la certimaña del error. Y nunca, otra vez, como en este tiempo, la certimaña del error son tan evidentes para aquel que tiene un cierto conocimiento. Y digo, para el que tiene aún un cierto conocimiento. Y no estamos diciendo que tiene que tener la totalidad del conocimiento para llegar a interpretar lo que es la realidad del tiempo en que estamos viviendo. La cuestión del aborto, la cuestión de la ideología de género, la cuestión de la eutanasia. La eutanasia es hacer morir al que ya no me rinde. Hubo alguien muy conocido, que no lo voy a nombrar, que dijo que la persona ya después de los 70 años ya nos cuesta mucho sostenerlo. Y la eutanasia, que es aquello que hace que cuando se descubre que una persona, un niño por nacer, ya viene defectuoso, más vale que no le ayudemos para que viva. Y todo eso es lo que estamos viviendo en este tiempo y lo que se está alentando a que esa es la realidad de vida a la que nos debemos sumar. Y entonces, todo esto tiene que ver con la decadencia moral, con la desunión de la familia, con que yo no soy, según me he visto, si no puedo ser de otra manera, no soy aquello que dice mi documento, sino aquello que me forman los que están a mi alrededor. Y todo eso es tan terrible que dice la palabra de Dios, que dice, llevados por loquero de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, hablábamos hace un rato de la necesidad de capacitar, de destruir a los maestros, principalmente para que esos maestros puedan inculcar en los niños la verdad de lo que es la vida que Dios nos ha dado a todos. Porque no es la verdad religiosa, no es la verdad del movimiento cristiano, sino es la única verdad. Es la vida que Dios quiso poner sobre la tierra y que a través de los tiempos esto se va tergiversando y se va haciendo más y más cruel la manera de venir. Y entonces, estábamos diciendo que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para llamar la atención, para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado. Y quería compartir en esta hora esta necesidad de que nosotros los cristianos hagamos más profunda la verdad que Cristo quiso traer a nosotros para que entendamos que hay una transformación tan grande en la persona que se sobrepone, que está por encima de todas las cosas y que no le infunde el temor de esto o el temor de aquello con que toda esta ideología atemorizan a las personas. Y, como toda la palabra de Dios es útil para enseñar y para que cada persona sea enteramente, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que no es que nosotros somos perfeccionados para la obra del ministerio para que nosotros seamos más destacados, sino que, dice la palabra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una necesidad de que esa capacitación llegue a cada persona y que los que estamos en los ministerios podamos ser verdaderamente aquellos que edifican el cuerpo de Cristo. Ahora, si nuestro tiempo de vida, nuestro tiempo de ministerio no alcanza ese resultado, entonces la verdad del Evangelio queda distraída y queda así como una expresión de gente que se comporta de manera distinta, pero que no tiene pero que no tiene la profundidad de vida que Dios quiso traer. Ahora, estaba pensando en lo que significa la palabra de Dios como conjunto y estaba pensando de la manera como nosotros mismos hemos llegado a conocer la palabra cuando Jesucristo venía a nosotros ofrecernos una nueva vida por el perdón de los pecados y decirnos que Él era el camino, la verdad y la vida. Y hay una realidad que nosotros debemos entender que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida porque hay un proceso por el cual todos tenemos que transitar. y ese proceso tiene que ver con la transformación profunda en cada uno de nosotros de lo que significa este Evangelio del cual nosotros conocemos muchas palabras, memorizamos muchos textos, conocemos muchos Salmos, pero muchas veces esa misma palabra no obra en nosotros en la profundidad para la cual Dios la mandó. y entonces cuando Jesús decía que Él es el camino y Él nos mostraba el proceso y la palabra de Dios reconoce que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, nosotros tenemos que ver todo el contenido de la palabra de Dios y algo que tiene que ver con lo que nosotros hoy somos es esta propuesta de perdón de pecados que Cristo quiso traer a nosotros y que es lo que constituye la principal motivación íntima de cada persona. Es decir, que sea quitada de mi realidad esa sensación permanente de culpa, esa acción acusadora de mi conciencia y eso es lo fundamental en este camino de verdad y de vida que Cristo quiso traer. Ahora, parece extraño que nosotros dentro del cuerpo de Cristo, nosotros como personas que hemos conocido un poco más de la palabra y que los demás nos respetan a causa de eso, nosotros debemos llegar a reconocer que hay algo que todavía en nosotros debe desarrollarse. No sé si alguna vez pensaron en lo que fueron la vida de los hombres destacados de la Biblia como Abraham, como David, como Salomón, como Pablo, como todos ellos tuvieron en su vida la tremenda experiencia de encontrarse en forma dramática con este Jesús, con este Señor que venía a transformar su vida. Y hablando de, por ejemplo, hablando de lo que es toda la palabra de Dios, donde nosotros encontramos en el principio la creación, después el tiempo de las leyes, los mandamientos, los procesos históricos en los pueblos, después la parte poética de la Biblia, donde están los proverbios, los salmos, el eclesiastés, cantar de los cantares, toda esa palabra que tiene que ver con la ilustración completa de la persona en los diferentes aspectos de su vida y que debemos conocer porque eso hace a nuestra realidad, hace a mi ser íntimo, hace a lo que cuando estoy solo conmigo mismo, allí se destaca esa necesidad tan profunda porque nosotros fuimos nacidos a imágenes semejanzas de Dios y esa imagen semejanzas de Dios es un clamor tremendo que surge dentro de nosotros como dice el salmo 42 mi alma tiene sed de Dios cuando vendré y me presentaré delante de él y esto no es una palabra para los demás eso es algo que tiene que ver con mi propia realidad y sabe que los salmos reflejan casi todo reflejan estados emocionales sentimentales estado de pesar estado de alegría pero de esos salmos que David de los 150 salmos él escribió 77 escribió un poquito más de la mitad y de esos de esos 77 salmos hay tres salmos que se destacan por el dolor suyo por la necesidad de sentirse perdonado y son el salmo 32 el salmo 38 y el salmo 51 ahora ¿por qué traer a reflexión esta necesidad profunda que existe en cada persona de sentirse totalmente perdonado de sentirse liberado del entorno de pecado en que vive de reconocer de reconocer que he cometido transgresiones que ofenden a la divinidad que me produjo ¿por qué? ¿sabe que una de las consecuencias de este tiempo es que más y más se acrecientan los dolores de las personas por las condiciones de vida en que transcurrió y más y más en este tiempo se manifiestan los dolores las ansiedades los los estados de pánico todo eso que provoca esto esto de delimitar la relación con otros y profundizar más y más en lo que yo verdaderamente soy y eso eso produce un mayor trabajo de los psicólogos de los psiquiatras de los estudios médicos es la realidad que vivimos ahora pero ¿por qué? ¿por qué? me encontré una vez en un banco con alguien que vengo me dice mire yo soy de la iglesia aquella y me nombré una iglesia grande y dice y cuando tenemos personas con necesidades nosotros la tratamos de derivar para que sean atendidos por la necesidad que tienen es decir que lo que me estaba diciendo es que dentro de su propia iglesia no no encontraba aquellas personas que pudieran acompañarlo en ese tipo de dolor entonces el ejemplo de David escribiendo 150 salmos diferentes perdón escribiendo 77 salmos diferentes y particularmente tres con la carga del dolor del pecado y son salmos el 32 y el 51 que los que trabajamos en consejería habitualmente los tomamos en cuenta y quería quería que tuviéramos un momentito al salmo 51 cuando 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 David está hablando de de lo que significa la carga del pecado está hablando de la piedad está hablando de de la misericordia y está hablando aún de la ira de Dios lo que quiero que que entendamos que tanto la ira tanto la piedad tanto la misericordia de Dios son instrumentos que Dios usa para para llevarnos en ese proceso de salvación y de transformación milagrosa que nosotros debemos recibir en nuestra vida y el salmo 51 empieza diciendo ten piedad del mío Dios conforme tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones entonces está pidiendo pidiéndole a Dios y vuelvo a decir el que está escribiendo es David una persona como él hallada en esta situación hallada en una situación de privilegio hallada en una posición de autoridad y cayendo cayendo en errores gravísimos errores que producen muerte en el momento y que produjeron muerte después también y él está clamando por lo que lo que tiene lo que tiene como resultado dentro de su vida una persona que conoce a Dios no es alguien que estuvo alejado que nunca nunca supo de que había un Dios que le amaba de tal manera y dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de que piedades borra mis rebeliones y hay algo que que sucede en muchos de nosotros es que si si se nos viniera a decir que somos rebeldes que vivimos en rebeliones nos ofenderíamos y juzgaríamos como como que mal que está esta persona pero es que en realidad la la condición pecaminosa en que nosotros vivimos genera rebeliones de una u otra manera dentro de nosotros y no no es una pueden ser varias y y David está reconociendo eso dice borra mis rebeliones ahora es que el Señor nos 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 permita a nosotros reconocernos que no estamos lejos de la realidad de David y que probablemente no estemos tan exentos de rebeliones como nosotros hubiéramos creído y dice lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi de mi pecado si usted lee en primera de Juan 1 9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad es decir que Pablo decía que hay una una personalidad dentro de mí que no no me deja no me no me da la plena libertad que necesito como como imagen y semejanza de Dios y dice lávame más y más de mi maldad y vuelvo vuelvo a la palabra de Dios en Isaías capítulo 1 dice venid a mí y estemos a cuenta si si tus pecados son rojos como como el carmesí se lo han vuelto como blanca lana serán hay una transformación lo lo precioso lo precioso que que tiene la palabra de Dios en cuanto a la transformación de cada uno es que dice todos nosotros 2 Corintios 3 18 por tanto todos nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor ahora necesitamos ese proceso ese camino esa verdad y esa vida que nos lleva a la transformación de la de la misma imagen como por el Espíritu del Señor sabe yo yo pasé los 81 años y hay algo que me motiva profundamente Señor que es el verdadero sentido de vida que tú quisiste traer para mí y si hay algo que corregir Señor acá estoy si tengo que reconocer rebeliones Señor acá estoy si tengo que decir lávame y seré más limpio que la nieve acá estoy pero nosotros tenemos que dice que tenemos que exhortarnos los unos a los otros a esta realidad de profundidad que Dios quiso poner porque esa profundidad dice que me me bendice pero también ayuda a edificar el cuerpo de Cristo ahora somos bendecidos para bendecir y no es tanto el egoísmo de que yo sea perfecto y de yo sea puro que yo sea limpio sino es aquello que hace que sea parte de un cuerpo para el cual Dios no hace acepción de persona Dios no me llamó para estar por sobre nadie sino para ser siervo de todo y la palabra de Dios dice yo reconoco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí lo que decimos acerca de no reconocer las rebeliones de estar enfrentando nuestra propia realidad interior a solas como estamos ahora tiene que ver con que dentro de nosotros dice la palabra de Dios dice que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria Cristo ha sido instalado dentro de nuestra vida y la palabra de Dios dice que a causa de las promesas que Dios nos ha dado nosotros somos participantes de la naturaleza divina es Dios mismo viviendo en nosotros ahora y dice la palabra de Dios que yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí ¿sabe por qué? porque yo tengo la condición de Dios en mi interior y la condición de Dios en mi interior no resiste la presencia del pecado ahora es Cristo en ustedes la esperanza de gloria y dice contra ti contra ti yo lo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos el hombre no es que peca solamente contra Dios en primer lugar peca contra sí mismo peca contra contra la imagen y semejanza de Dios que tiene en sí mismo entonces se refleja como sentido de culpa por eso inalienable inexcusable que no puede existir dentro de dentro de aquel que ha sido renacido ¿sabe? que la palabra de Dios en en Tito 3.8 dice que nosotros hemos recibido el lavamiento que produce una regeneración en nuestra en nuestra vida Tito 3.8 lo buscamos este acá está dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia otra vez ir a piedad misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús Cristo nuestro salvador así que límpiame más y más de mi maldad dice el salmo lávame y seré limpio y dice acá que además del lavamiento viene la regeneración Jesús le decía Nicodemus es necesario nacer de nuevo y esto de ser renacidos a la realidad de Dios debe constituirse en la mayor aspiración que tengo dentro de mi corazón y que yo la tengo que reconocer desde mi entendimiento para darle lugar a que se cumpla ahora que tremendo Señor lo que tú quieres hacer en cada una de nuestras vidas y tu palabra dice que cuando nosotros así en Corintios Corintios 3 18 dice cuando nosotros nos ponemos como en un espejo nosotros todos mirando a cara descubierta a cara descubierta Señor yo no disimulo sabe que la palabra hipócrita quiere decir aquel que se manda a la parte aquel que quiere que el otro vea lo que no es dice nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados pero somos transformados en forma dolorosa con castigo no dice somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor ahora el Señor ha traído este sentido este sentido de trasladar la profundidad de su palabra y de aquellos que nosotros vemos como nuestros rectores como aquellos que marcaron el camino y que sin embargo como David llegaron a tener esa sensación interna reconocerla por plantearla delante del Señor y dejarla escrita para todas las generaciones el Salmo 32 38 y 51 y dice dice contra ti contra ti yo lo he pecado hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio puro usted vea primera Juan capítulo 3 versículo 3 dice que todo aquel que tiene la esperanza en Jesucristo se purifica a sí mismo así como él es puro ahora todo el camino de santidad todo el camino del lavamiento todo el camino de regeneración está allí en la obra de Cristo y todo aquel que tiene su esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro y dice aquí el versículo 5 en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre es decir nacemos en un mundo plagado de maldad y la condición de maldad de pecado de alrededor es la que hubo cuando nací y no era un tema de mi mamá no era un tema de la madre era un tema del contexto era un tema del lugar a donde yo llegaba por eso Jesús decía estos están en el mundo pero no son del mundo y nosotros debemos llegar a concientizarlo de esta manera y el propósito de esta meditación lo que el Señor puso en mi corazón es este texto es aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me hace desentender sabiduría sabe que el Señor está en nuestra intimidad el Señor no está en lo que nosotros hacemos lo que nosotros los demás nos reconocen no el Señor está en nuestra intimidad tú amas la verdad en lo íntimo tú amas la verdad de lo que está allí en mi corazón de lo que clama mi espíritu tú estás allí Señor y eso eso que tú estás viendo y lo que tú estás amando en este momento porque tu palabra dice que ve la verdad para amar tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces entender sabiduría sabe que y en un día como hoy el Señor está diciendo José yo quiero que vos entiendas yo quiero que vos tengas la verdadera sabiduría porque el proceso que empezó en tu vida comenzó con sabiduría porque yo te di sabiduría para que entendieras que por fe podías llegar a Jesucristo yo te di sabiduría para que entendieras que podías ser justificado de tu vieja vida te di sabiduría para que entendieras que podés vivir en santidad y te di sabiduría para serte libre de todas las cosas del mundo para lo que la palabra de Dios dice redención ahora entonces esta parte estos estos seis versículos que hemos compartido del Salmo 51 y que repito son la expresión de David tres veces busquen los Salmos 32 38 y 51 y va a ver en esos tres Salmos el dolor que había en David dice mientras me cayó de esto que me pasaba se envejecieron mis huesos y se secó mi verdor ahora ¿cómo es la realidad de mi vida? ¿estoy en el verdor de la plenitud de la primavera de vida? ¿cómo? ¿cómo es? ahora ¿y cómo puedo llegar a a darme cuenta para mi propia vida? porque eso que lo que Dios ama la verdad en lo íntimo es lo que va a ser mi presencia de Él delante de Él para siempre por la eternidad y el Señor en su gracia en su en su ira podríamos pensar que los tiempos que estamos viviendo expresan la ira de Dios la piedad la misericordia Dios son instrumentos en la mano de Dios no para perdernos en este mundo sino para quitarnos de todo de todo lo que todavía no entendí de llevarme a esa sabiduría que proviene de Dios pero que ha sido compartida con nosotros quisiera orar le doy gracias por la paciencia siento siento una motivación tremenda por esta necesidad que tenemos que compartir todos los que somos del pueblo de Dios para llegar a otro lugar porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos oramos Señor en esta hora tú has traído de tu palabra Señor del ejemplo de vida de aquellos que te buscaron desde el corazón tú has traído para nosotros en esta hora una reflexión Señor que nuestra alma está clamando por atesorar Señor mi alma tiene sed de ti cuando vendré y me presentaré Señor Señor te damos gracias te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra que es viva es eficaz y disierne los pensamientos del corazón gracias Señor obra Señor por esta palabra dentro de mí obra Señor que no quede vacía porque cuando mandas tu palabra es para que nos vuelva gracias Señor gracias por mis hermanos gracias por este tiempo gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Amén